Continuamos en este certamen de magia Aranda es Mágica. Hoy concretamente tiene lugar el segundo concurso nacional de magia en la calle. Vamos con el primero de los concursantes que viene desde Galicia y aquí tenemos con nosotros en exclusiva a Josí Rivera. Tiene un primer warning, un primer aviso. A los 23 otro, a los 24 otro, a los 25 ya no se le avisa. Y si se pasa de tiempo, pues se le descuentan luego como penalización los votos que ustedes hagan. Sin más, señoras y señores. Señoras y señores, sin más, les presento con un fuerte aplauso. Recibamos, no tan fuerte porque todavía no ha hecho nada, pero sí que sea cálido, que se sienta cómodo en este hermoso escenario, con este hermoso público. Con ustedes, directo desde Galicia, José Rivera. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bien, lo primero que quiero hacer es agradecer al Ayuntamiento de San Senso, Pontevedra, que pueda estar aquí. Lo digo porque no me han contratado allí, así puedo estar aquí. Claro, por eso le doy las gracias. Y, bueno, estoy muy nervioso, hay unos grandes magos. Por cierto, no es hiperactivo, es argentino, son casi todos así. ¿Vale? Lo digo para que estéis prevenidos. Bien, vamos a hacer un poquito de magia. Me gusta hacer magia con cartas, lo que pasa que en el escenario, adivinar cartas no mola. Entonces no voy a adivinar cartas, pero voy a hacer juegos con cartas porque me apetece. Importante, ¿conocéis la baraja francesa? Os explico, baraja francesa, se llama así porque la utilizan los americanos para jugar al póker, que es un juego inglés. Y de ahí su nombre, baraja francesa. El niño está así. Bien, no pasa nada la baraja para los que no la conocen. Esta es grande para que se vea, vale, pero tiene tréboles, corazones, los 200 baratos, picas y diamantes. Muy bien, pero lógicamente el tamaño de la baraja es este. Voy a necesitar, por ejemplo, has traído un billete firmado tú para meterlo en un plátano. Bueno, sí, pues no va a ser eso, pero me vas a ayudar. ¿Cómo te llamabas? Oscar. Oscar está aquí pagado por el ayuntamiento, viene a todas las actuaciones. Un fuerte aplauso para Oscar, que se lo está pasando pipa en este festival el año que viene. Viene cobrando. ¿Qué tal? Ya pasa de ser el mago al cabrón del mago, ya lo sé, no pasa nada. Bien, ponte a mi ladito, por favor, del otro lado. Muy bien, Oscar, ¿conoces la baraja francesa? Sí. Picas, corazones, diamantes y tréboles, cartas totalmente diferentes. Vamos a hacer una cosa, Oscar. ¿Cómo llamarías a esto? Barajear, mezclar, venga, alicia, remesher, ¿vale? ¿Y cómo llamarías a esto, amiga? Cortar, cortar, cortar. ¿Y cómo llamarías a esto? Fardar, eso es fardar, eso lo hago yo porque soy así. Bien, ¿suficientemente barajado o barajo más? Suficiente, ¿no? Bien, vas a hacer una cosa, mira, vas a decir alto o stop. Sí sabes inglés, ¿vale? No sé, antes de que se acabe la baraja, no sé. Ahí, perfecto. Vas a coger esta carta, la vas a mirar, la vas a recordar. Importante que la recuerdes porque solamente la vas a ver tú, no la va a ver nadie más que tú. ¿Sí? Y los juegos de cartas ganan un montón si no nos olvidamos de la carta, creerme. ¿Vale? Mírala, solo tú la puedes ver. ¿La tienes? ¿Sí? Perfecto, vale, métela por donde quieras, la carta. Allí en la fila 3 lo pillaron. Bien, y quiero que mezcles. Perfecto, todo lo que quieras. Muy bien, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo absolutamente increíble porque no quiero adivinar cartas, no voy a adivinar cartas. Voy a coger la carta. Vas a hacer lo siguiente, me vas a vendar los ojos. Una vez que tengas los ojos vendados, vas a coger la baraja y la vas a tirar hacia el aire. La vas a tirar desde aquí efectuando una parábola. ¿Sabes lo que es una parábola? Iba Jesús por el monte sin aire. Eso es una parábola. Y además es un tiro en oblicuo. Importante, la tiras hacia arriba, que caiga, como no hay techo, todo lo que quieras. Que caiga aquí. No que caiga allí, que me tengo que tirar en plancha. No que caiga allí, que me como a esa niña. No hacia atrás, que me desnuco. Y no hacia ti, porque nos abrazaríamos y no tenemos tanta confianza. Efectivamente, bien. Entonces, lo que quiero que compruebes es que este pañuelo de vistosos colores, dos colores, tampoco es muy vistoso, que no se ve. Tienes los ojos abiertos, porque hay que abrirlos, claro. Si cierras los ojos no se ve, da igual que no te ponga nada. Bien, entonces me vas a vendar los ojos. Ponte detrás mía, por favor. Ah, espera, te cuento. Tiras. Uno, dos, tres. Y a la de tres, tiras las cartas y yo voy a hacer así. Y con estos dos deditos voy a coger la carta. Si sale, lo petamos, porque no ha salido nunca. Sería la primera vez, aquí en Aranda. Déjame la carta. Vamos a ver. Véndame los ojos. Muy bien, perfecto. Así que pueda respirar. Muy bien. Oh, qué tensión. Aprieta, aprieta fuerte, aprieta fuerte, aprieta fuerte. Aprieta fuerte, pero conviene que la sangre circule con cierta fluidez, ¿vale? Porque ahora no tengo que ver, pero en el segundo juego sí. Perfecto. Manifiéstate. ¿Dónde estás? Dame la mano. Este es un momento precioso, por si alguien quiere hacer una foto, ¿vale? Vale, perfecto. Cosa, cara. Ven. Quieto, ¿eh? No te estoy sobando, es para la distancia. Vale, perfecto. Muy bien. Vamos allá. Oscareras, ¿verdad? Sí. Muy bien. No me cambies de nombre, Oscar. A la de tres, tiras las cartas bien alto y... ¡Pac! Y fuerte aplauso. Vamos allá. ¿Preparados? Uno, dos, tres. ¡Ahora! A ver. Veinticinco años haciendo magia. Sigo sin entender la dificultad de que te digan que caiga ahí. Es una dificultad que yo no entiendo, pero... Hay un problema. Yo dije que no iba a adivinar cartas. Y entonces tienes que hacerlo tú, tío. Pero... Lo arreglamos. No te estreses, no arreglamos. Eres lo que los espectadores llamamos, o sea, los magos llamamos un tío normal. No te preocupes, que fallas, no pasa nada. Vale. Vamos a quitar esta caja de aquí, que es explosiva. Y aquí, efectivamente símbolo internacional de siéntate aquí. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vas a transmitir mentalmente, sin hacer ningún tipo de signo de movimiento, solamente con el poder de tu mente, with the power of your mind, si sabes inglés, la carta a todo el público. Sin hablar. ¿Vale? Venga. Una, dos, tres, ya. No recibís nada. Ah, vale, vale. No pasa nada, no pasa nada. Os explico, os explico. Para esto, el peinado lo tienes, pero para ser mago y tal, bueno, vas a tenerlo. Para ser mago y tal, hay que ensayar, hay que estudiar. Pero no pasa nada. Yo te voy a dar una serie de tips, de ayudas para que esto funcione. Lo primero, para aumentar tu nivel de concentración, lo que vas a hacer es un mantra. ¿Sabes lo que es un mantra? Un mantra es un sonido rítmico y repetitivo que ayuda a la concentración. Por ejemplo, los monjes budistas hacen el famoso om... No, 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 espera, espera, espera. Tú no firmas billete, pero vas a salir de aquí caliente. ¿Está encendido así? Hola. Hola. Ahora. Es on-off. Ya, ya, caballón, sí. Bien, vamos ahí, ahí cerquita. Vale, tú. A ver, venga. Vamos, igual necesitamos más ayuda, ¿sabes? No habéis recibido nada. Seguís sin recibir nada. Bien, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a tirar de tecnología. En Orense está la Tecnópole, que es un centro de computación, y he robado de sus papeleras... Esto no es Caution. No te preocupes, que estos son avisos que no tienen acá. Ah, que se reís porque es por aquí. Vale, sí. Bien, os presento el casco proyector de ondas telepáticos cerebrales. Esto funciona de la siguiente manera. Bueno, no sé si te has fijado que tiene dos especies de agarraderas. Son agarraderas. Póntelo en la cabeza, que pesa un huevo. Bien, ahí, muy bien. Y lo agarras ahí. Perfecto. Perfecto. Luego la organización te va a pagar un par de cafés, porque ya me encargo yo que los pague. Bien, ¿cómo funciona esto? Esto va a hacer que tu imagen mental se proyecte y se aumente. De tal manera que todo el mundo pueda recibir la imagen. ¿Cómo vamos a saber que funciona? Vamos a saber que funciona porque A, se va a encender esta luz. B, va a pitar. C, se va a calentar un huevo el casco. ¿Vale? Yo, de hecho, tenía un melenazo, pero Vamos a hacer esto para aquí. Y vamos allá. Haces lo siguiente. Piensas fuerte en la carta. ¿Te acuerdas de la carta? Sí. Piensas fuerte en la carta. Coges el casco y efectúas. A la vez que haces el... No, no. Sale del estómago como en karate. Haces eso y a la vez efectúas un barrido. Un barrido para que todo el mundo reciba la imagen mental. No sé por qué hablo así. ¿Vale? Muy bien. Vamos allá. Ah, importante. Recordar. Picas, corazones, amantes y treboles. Si recibís algo, alguna imagen, no digáis nada. ¿Vale? Vamos allá. Oscar, ¿verdad? Una, dos, tres. Oscar. Espera que no lo he entendido bien. Oh, sí. Oscar, dale. Espera, espera. Oscar, ¿estás despierto? Sí. Vale, bien. Bien, vuelva. Ah, 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 ah. Che, 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 che. Está desenchufado. Ay, vale, fuerte, long, ¿vale? Estoy pensando en la carta. Sí, venga, va. No, espera, 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 espera. Hostias, sí, ahora sí. Bien, importante, fuerte. Haciendo el barrido, importante. Vale, os recuerdo las cartas, ¿de acuerdo? Son treboles, corazones, picas o diamantes. Si recibís el bónico mental, por favor, no digáis nada. Empezamos a la de tres. Una, dos y tres. Para de pensar, para de pensar. Piensa otra vez. Para, para, que te va a dar algo. ¿Vale? Quieto. Coge aire. Otra vez. Solo sí o no. ¿Habéis recibido algo? Sí. Ponte de pie, por favor. Al gasco. Sí. Primera vez que no arde. Estupendamente. Si todo ha salido bien, por favor, os voy a pedir un fuerte aplauso para él. Si ha salido mal, se llama Óscar, está pagado por la organización. Y se dedica a coleccionar billetes firmados y limones. Bien. Por favor, a la de tres. ¿Qué carta habéis recibido? Una, dos y tres. Dos y tres. Dos y tres. Óscar, el gran mentalista, junto con el señor, como tú antes. Muchas gracias. Puedes sentarte. Un fuerte aplauso para Óscar. Bien, 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 bien. Bien, bien. Y vamos con el segundo juego. Para mi segundo juego, que voy a hacer algo. Sí, efectivamente, con cartas, pero no las voy a adivinar. ¿Cómo te llamas? Sí. Luis. Luis, ¿quieres ayudarme? Sí. Un fuerte aplauso para Luis, que me va a ayudar. Estas cartas ya no funcionan. Están ahí vacías. Muy bien. Luis, ponte ahí a mirar, esas cartas. Ah, se regalan luego a la gente, no te preocupes. Bien, vamos allá. Baraja. Igual que antes. No voy a hacer los mismos chistes, ¿vale? Mira, plim, plan, plan. Todos diferentes, ¿no? Sí. Vale, voy a mezclar. ¿Mezclo? Sí, venga. Tú si dices que no, yo no lo hago. Mezclo, mirando para ti. ¿Tú saliste ayer? Sí. Te paga la organización también a ti. Es guay. Tú vas a actuar, pero el público es de pago todo. No, no, nada. Bien. ¿Suficiente o barajo más? No sé. Suficiente. Ah, suficiente. Muy bien. Vale, pues nada. Vas a hacer lo mismo que antes. Vas a coger una cartita. Di stop cuando quieras. Ahí. Perfecto. Vas a coger esta carta. La vas a mirar. Pero a diferencia de lo de antes, le la vas a enseñar a todo el mundo. Incluyendo a Oscar. ¿Vale? Le enseñas la carta a todo el mundo, así que se vea bien despacito. Y la miras tú, porque tienes que acordarte de la carta. ¿Vale? ¿Tienes bolsillos? Sí, son esos agujeros, ¿sabes? Si no tuvieran, si tuvieran agujero, pero estuviera cerrado todo, sería un cojín, no un bolsillo. ¿Vale? Coge. Mírala. Yo me voy a poner mirando para David. Enseña la carta. No digáis cuál es, por favor, porque no la voy a adivinar. Pero da igual. ¿Está? Métetela, sí. Perfecto. ¿Ya? Muy bien. Podría adivinar la carta, pero no sería... Hay magos muy buenos a adivinar, una carta no tiene mérito. Entonces no la voy a adivinar yo. La voy a adivinar con hipnosis. Perdona, ¿cuántos años tienes? Nueve. Ay, es que pensé que tenías 18. Porque no puedo hipnotizar en España a menores de edad. Entonces, eh... Bueno, da igual, quédate ahí. Voy a... Bueno, no lo he hecho nunca tampoco, pero lo voy a hacer hoy. Voy a hipnotizar un animal. ¿Vale? No, otro tipo de animal, no vosotros. ¿Vale? Entonces, lo que os voy a pedir es un poquito de silencio, porque no ha estado nunca en Burgos, entonces se va a descentrar, va a empezar a correr y puede morder a la gente, o orinaros, o cualquier cosa. ¿Vale? Es muy desagradable. No os esperaríais un tiburón, de verdad, no. Bien, perfecto. Os presento a Whisky. Se llama Whisky por un hobby que tengo yo, que luego os explico. Bien, vamos allá. Perfecto, bien, vamos allá. Eh, como que un muñeco. Mira cómo respira. Hasta tiene taquicardias, mira. Bien, vamos allá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hipnotizar a Whisky. ¿Cómo vamos a hipnotizar a Whisky? Hay dos métodos de hipnotizar. Está el método de la Escuela de Hipnosis Indirecta de Milton Erikson, que tú bien conoces. Sí, lo conozco muy bien. Vale, y vamos, ese es el método normal, el de duerme, te duerme. Te espera que me interjere el flequillo. Está fijo. Y te duermes. Y vamos a hacer... Sí, es un niño. Y el método que me he inventado yo, que es el método de hipnotizar de José Rivera por su inventor, que es José Rivera, que soy yo. Es una regla mnemotécnica, pero os acordáis de votar a José Rivera al terminar. Bien, vamos allá. Sí. Whisky. Whisky, tío. Un poquito nervioso. Whisky. Te quiero. Sí, yo también te quiero. Vamos a ver. Whisky. No tiene patas, porque un día cerca del tren da igual, no es otra cosa. Bien, vamos allá. Whisky. Está nervioso. Vamos a hacerlo con... ¡Ah! Ah, tú eres muy valiente. ¡Ah! Eres muy valiente o no tienes sentido de nada. ¡Ah! Da igual. ¡Ah! Bien. Bien, vamos allá. Whisky. Vamos a hacerlo con mi método. Whisky. Espera, voy a poner voto y retoizador. Whisky. A la de tres. Duerme. Una. Estás flipando. Una, dos, tres. ¡Ah! ¿Cómo ves mi hermana que aplaude todo lo que hago? Bien. Importante. Cuando alguien está completamente hipnotizado, no sufre ningún tipo de daño. Ninguno. Esos son los ojos. Ahí está. Ahora contigo. Ven. No, es broma. ¿No? Hostias. Hostias. ¡Oh! No. ¿Sabes cómo? Eh... Menos mal que ha traído a su hermano. Ay, no, que lo cepillé, lo me lo cepillé el otro día. Eh... ¿Algún médico en la... ¿No? Veterinario. Lampista. Mentalista madrileño. ¿Algún? ¿Alguien por ahí? Eh... No pasa nada. Vamos a hacer una... Una repreción. ¿Algún septa? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, nuez, nuez, nuez. ¡Ah! ¡Ah! Mano de santo, perfecto A ver, whisky, duerme No, duerme Espinata, duerme Bien, perfecto, ya está Vamos allá, ¿te llamabas? Luis, igual que antes, buena memoria Vamos allá, whisky, digo Tú, sí, ahí está Piensa en la carta Pártate el flequillo que interfiere Pártate el flequillo que interfiere Bien Ah, déjalo, déjalo Quieto, piensa en la carta Piensa fuerte en la carta Tiene una patata en vez de un corazón No se mueve el cabrón, ¿está así? Da igual lo que le eche Bien Que pienses más alto Va, una, dos No se aparta el cabrón ¡Tres, ya! Perfecto Un fuerte aplauso para Whisky Que se sabe la carta, por favor Luego te doy los 20 euros Y con esto terminamos la actuación Espero que os haya gustado ¿Vale? Tú bien, ¿no? Sí, sí, tú, tú da igual Tú te puedes venir de gira conmigo si quieres Mira, no, pasa nada A ver, ya sé lo que pasa No os fiáis Queréis que Whisky os diga la carta ¿Verdad? ¿Sí? Perfecto Coge a Whisky Si no te asmuelles no te asustes ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle un premio Un refuerzo positivo ¿Vale? Refuerzo positivo Un refuerzo positivo puede ser comida Por ejemplo Que yo creo que tengo por aquí Si no me equivoco Tengo Tengo Una bolsa de cambios Y tengo dentro Un papel Porque Whisky come papel Antes le daba el ABC Pero se me intoxicaba Y le doy ahora un papel normal Vamos allá Ahí está Papel Y como sois un público muy quisquilloso Que me avisaron Son un público muy quisquilloso 20 minutos La bolsa de cambios completamente vacía Ahí está Perfecto Dame el mojaco Vamos allá ¿Sabes inglés? Sí Yes Yes Vale Entonces dices One Two Three Y a three Va a hacerle un salto Y se mete dentro ¿De acuerdo? Venga One Two Free Free No, free no Free es libre Three Three Con TH Vamos allá One Two Three Three Ahí está Hostias Es que le faltan dientes Un piñazo que se dio Y fue al comercio Y sale Coge Coge Estoy flipando Espera ¿Pero qué hizo este tío? Espera 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 Porque me parece absolutamente Imposible Pero Tiene el muñeco Tiene el muñeco ¿Cuál es? ¿Cuál es la carta? ¿Cuál es la carta? Cógela Espera Te lo explico bien ¿Cuál es la carta? Punto Cógela Cógela Ven Por favor ¿Cuál es la carta? El ocho de diamantes Sería absolutamente Increíble Que esta carta Fuera El ocho De diamantes Aleluya 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 Gracias por ver el video.